¿Qué os parece si hacemos un tema un poco positivo, que me apetece? Aunque estoy totalmente congestionado y con un ataque de alergia estupendo, pero bueno, me lo sabréis perdonar, ¿vale? Espero que paséis una buena noche y un principio de semana fantástico. Vamos allá. Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción, ¿dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad. Y en el cielo descubrió Gabigotas y pintó estelas en el mar. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad. Y en el cielo descubrió Gabigotas y pintó estelas en el mar. Su corazón buscó una forma diferente de vivir, pero las olas le gritaron Vete con los demás. Y se durmió y la noche le gritó, ¿dónde vas? Y en sus sueños dibujó Gabigotas y pensó, hoy debo regresar. Y regresó y una voz le preguntó, ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos, nai, 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 azules como el mar. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad. Y en el cielo descubrió Gabigotas y pintó estelas en el mar. Y regresó y una voz le preguntó, ¿cómo estás? Y en el cielo descubrió Gabigotas y pintó estelas en el mar. Bueno amigos, feliz inicio de semana. A ver si se me quita aquí la congestión esta y lo haré un poquito mejor. Un beso. Se os quiere. Mua. Mua. Mua.